¡Llévalo a la policía! Fue a ponerse a derecho y casi termina linchado por los familiares de la menor que denuncian violación sexual. ¡No a mi hija le va a tocar de su gracia, tu pasura! Y es que Lorenzo Espinoza Andagua, actual personal de Serenazgo del distrito de Pira, fue denunciado por violación sexual a una menor de 15 años. Los hechos se remontan al pasado 4 de diciembre, cuando la menor estudiante del Colegio Coronel Leóncio Prado de Yupash solicita permiso a sus docentes al registrar dolores abdominales como se refiere en el parte de incidencias y se le permite retirarse para trasladarse a su casa. El auxiliar le llevó primero a la posta, pero en la posta no hay atención en horas de la tarde. Entonces lo devolvió acá. Y la niñita insistía para irse a su casa indicando que le devolvió el estómago. Ante eso me comunicó el auxiliar y primero le solicité el número de celular de sus padres a la niña para comunicarles sobre el hecho y darle el permiso correspondiente. Porque ella vive en Tincu y de acá se moviliza con transporte local. El auxiliar procedió a darle el permiso correspondiente a la niña. Según refiere la madre de la menor ultrajada, fue en esta vivienda abandonado a dos kilómetros arriba del centro poblado de Yupash, donde el sereno Espinosa Andagua desató sus bajos instintos violentando a la menor. La versión es corroborada. Es corroborada por el jefe de Serenazgo de Pira, quien dio cuenta de la intervención y traslado a la menor y al intervenido a la institución educativa, donde dejaron el parte. Al parecer, hasta ese momento, la menor no informó que fue víctima de tocamientos y menos de violación. Se intervino, el mismo que fue conducido por el presidente Serenazgo, a la tutoría del colegio de Leóncio Prado, porque la alumna pertenece ahí, ¿no? Y, posteriormente, también este hecho se dio cuenta inmediatamente, en el medio más rápido, telefónicamente, al teniente, Tito Vázquez. ¿Le dio cuenta el mismo día? El mismo día se le dio cuenta, ¿no? Y, ya, lo que dicen las normas, ¿no? De inmediato se comunicó. Pero, inicialmente, la niña fue trasladada a tutoría de la institución educativa. ¿Qué manifestaba la niña? En ese momento, nada. ¿Pero estaba llorosa, en silencio, desesperada, nerviosa? Estaba tranquila, estaba tranquila. En un momento, indicó de que había sido víctima de ningún tipo de violación o tocamiento individuo o acoso, nada por el estilo, ¿no? Recién al día siguiente, en entrevista sostenida con la menor en su colegio y ante la presencia de sus padres, se revela el execrable hecho, procediéndose a dar parte a las autoridades policiales que informan al Ministerio Pública sobre el presunto delito cometido. En la presencia de sus padres, le toma la manifestación a la niña. En ese momento, solamente la niña manifiesta haber sido tocada indebidamente. Sí, ha sido tocada, ¿no? Que no manifieste que ha sido violada. Entonces, se le dan las orientaciones a los padres para que vayan a hacer la denuncia correspondiente a la policía. Mientras van, nuevamente la coordinadora le manda a llamar acá, a la dirección, a la alumna. Y le toma la manifestación y ahí la alumna indica que ha sido violada, en una segunda postulación. Los resultados del examen médico legal, al que fue sometida la menor, revelan defloración reciente, es decir, violación sexual. Imens, evidencia membrana imeneal con desgarro total en hora sexta, con presencia de eritema y fibrina perilesional. Conocidos los hechos, en la Municipalidad Distrital de Pira se adoptaron acciones correctivas inmediatas. Y el presunto agresor sexual fue convocado ante el alcalde que determinó la separación del sereno imputado, quien a su vez guardó silencio ante la grave denuncia. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Es más, en mi condición anteriormente como dirigente, quise respetar el sector informal, capturando a las delincuentes, calateándoles, haciéndoles pasear cada rato con su lateral espalda. Igual, ahora también quiero poner en evidencia, dejando pues a manos de la justicia, que determine lo que dice la ley. ¿Va a poner? Pues en la policía junto con la policía. Definitivamente, si así dice la norma, le ponemos a disposición, señoras felices. ¿Tú quieres decir algo en tu defensa? Porque se te está acusando de algo bastante grave. Que se investigue y yo lo voy a afrontar. ¿Vas a afrontar? Sí. Pero, obviamente, de las acusaciones de presunta violación te están acusando. ¿Qué dices? ¿Ha sido cierto? ¿No ha sido cierto? ¿Es falso? No sé, depende de ti. Si creo que quieres decirlo o solamente quieres mantenerte en silencio. En silencio. Te vas a poner a derecho de la policía, de las autoridades. ¿Sí? ¿No quieres comentarnos lo que pasó ese día? No. Lorenzo Espinoza Andagua hizo entrega del chaleco de sereno al alcalde y es cuando los familiares de la menor violentada, indignados y llenos de ira, golpearon a quien acusan de dejar a su menor hija. Tranquila. ¿De qué te crees? Tranquila, mamita. No, no, no. ¿A usted qué te crees? ¿A usted la policía? ¿A usted la policía? ¿A usted la policía? Yo le saco la mierda, nada pasa. ¡Este porquería, basura! Tranquila. ¡Señora, señora, señora, señora! Tranquila, señora, 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 señora. Tranquila, 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 tranquila. Tranquila, señora. Tranquila, venga a denunciar a ellos. No, no, no. ¡Llévalo a la policía! Acorde a lo anunciado, se ponía a derechos y sometía a todas las investigaciones, entregándose a la Policía Nacional, mientras la madre de la niña violentada solo exige justicia. Mi propia mano, voy a hacer justicia, ¿de qué te creen? ¡Voy a sacar la mierda! ¿Cómo? ¿De qué te creen? Tranquilo. Yo quiero justicia por mi pequeña niña, violador, desgraciado. ¡Un ignorativo! ¡Un ignorativo! ¡Un ignorativo! ¡Dervon, señor! ¡Un ignorativo! ¡N ¡Un silencio! Gracias.